¡Hola chavales! Hoy en Pokémon os traigo un nuevo combate de la LCE y en este caso nos enfrentamos contra Gnet, el equipo que tiene es Gnet Domo Dragones y por lo que podéis ver el equipo, ambos están bastante bien, yo apenas he cambiado el equipo porque es lo que mejor puedo utilizar para el combate y empiezo con Mamos Wine, en principio este Mamos Wine cambié la idea y lo puse Scar, por lo tanto no estaba seguro de cómo era ese Primarina y sabía que no iba a matarlo un terremoto, por lo tanto cambié prediciendo un movimiento de tipo Hada o un movimiento de tipo Agua y me di cuenta de que el Primarina este era Spex porque destrozó a mi Magneson, o sea saqué a Magneson al cambio cuando debería haber sacado a Gudra que era mi defensivo especial, fue un fallo muy muy gordo por mi parte y perdía el primer Pokémon que tenía ya adelante, él ya decide cambiar y saca a Reuniclus que por una parte pues lógicamente yo fui con Bomba Lodo ya que su Primarina era tipo Hada, Plata, Agua y le iba a venir muy muy bien y le iba a hacer daño, pero a sacar a Reuniclus como podéis ver más los restos que llevaba ese Reuniclus Shiny pues no le quitaba apenas nada aquí probé un Pulso Dragón para ver la cantidad de vida que le quitaba y aún así era totalmente nada no le quitaba apenas nada y vi que llevaba onda certera aquí ya fue cuando me asusté porque seguramente él aquí pudo predecir un cambio a Tiranitar llega a predecir un cambio a Tiranitar y me como esa onda certera y ese turno lo tenía muy 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 mal aquí cuando ya veo que tenía paz mental, yo siendo él lo primero que habría hecho nada más sacar Reuniclus al campo era meter ese paz mental, me habría chetado bastante los Reuniclus de tal forma que no pudiera tocarme solamente podría, yo podría tocar ese Reuniclus simplemente por la parte física y subiéndose a lo mejor dos o tres bosteadas de paz mental ya perfectamente podía hacer muchísimo daño aquí lógicamente con recuperación, restos y ese paz mental puesto no podía hacer mucho y en este turno decidí cambiarlo para no comerse seguramente Puño Meteoro y me sacó al Rotom pero no caí en esta jugada tan simple y metí el Puño Meteoro lo bueno fue también que tuve la mala suerte de fallar el movimiento pero bueno, entre lo que cabe, si hubiera colado ahí un KZ a 12 habría sido Chugit que yo para ese Rotom Hit aquí sí que ya veo el movimiento que era rayo y también me di cuenta de que ese Rotom también era Specs posteriormente se lo estuve comentando y me dijo que el Plimarina y el Rotom Hit eran Specs entonces claro, me quedé muy sorprendido porque me quitaba una barbaridad ambos Pokémon pero le vino muy bien la verdad recibí el rayo con Gudra que el Gudra que llevo lo llevo a Salvest y aquí mi Gudra pues no podía hacer nada pues los había visto en los anteriores turnos contra este Reuniclus entonces directamente saqué a Metagross y él ya cogió y directamente cambió a Primarina en el mismo turno y vuelve otra vez a cambiar a Primarina seguramente prediciendo un movimiento de tipo acero por parte de mi Metagross que fue así, fui directo al puño meteoro pero también tendría que haber predicho esto y meterle un KZ a 12 porque me la jugaba de las dos maneras a que pudiera evitar el movimiento o que el movimiento fallase y aquí me di cuenta que ese Rotom fue en este turno cuando me di cuenta que el Rotom era Specs o llevaba algo fuera de lo normal porque Voltio Cambio me ha destrozado prácticamente al Metagross o sea, parece que tenga él un Tapu Lele y esté dando ahí repartiendo ¿sabes? con el campo psíquico pues la verdad es que sinceramente jugué muy lineal este combate él me lo jugó muy bien y yo en este turno seguí con puño meteoro no podía hacer más pensaba que sí que lo llegaría a matar al Reuniclus y él metió la onda certera, no falló me dio y Metagross cayó si no, pues podría haber hecho algo más de daño o directamente haberme cargado y quitarme de en medio ya su Reuniclus yo perdí a Metagross que me venía muy bien para hacerme a varios de su equipo pero bueno en este turno yo ya no me la podía jugar porque tenía en mente que el Rotom era Specs pero claro, como no estaba seguro hacer un movimiento como Terremoto con Tiranitar también era arriesgado porque era muy obvio que podía cambiar al Rotom con la Levitación para evitar este Terremoto y luego pues atacarme con cualquier movimiento y decidí en este turno no bostearme por el posible onda certera que sí, claro, me daba la onda certera me mataba y me quité a Reuniclus Mega evolucionando ya al Tiranitar en este turno él mete a Magwile y claro, lo tenía sin Mega evolucionar por lo tanto Intimidación me bajaba el ataque y como yo no estaba seguro de si lo iba a matar o no decidí cambiarlo y posteriormente sacarlo el problema lógicamente es que ese Magwile pues iba a Mega evolucionar e iba a atacar entonces el Pokémon que en este caso saqué a Gudra pues se iba a comer ese movimiento que era Cabeza Hierro y Gudra pues prácticamente sacrificó a Gudra para posteriormente poder sacar a Tiranitar de nuevo Terremoto en este turno era lo que tenía que haber hecho meter un Terremoto y quitarme de en medio al Magwile pero yo pensando que iba a cambiar al Rotom Heat directamente me metí un Danza Dragón y directamente él dejó a Magwile cosa la cual pues me descolocó y lo que tenía que haber hecho era directamente meter el Terremoto sí o sí sí, cambiaba al Rotom en el turno siguiente metía Roca Afilada y me cargaba ya prácticamente ese fue el fallo que hizo que el combate se fuera prácticamente a pique a partir de aquí intenté salvar el combate saqué a Mamoswine ya que este Mamoswine como os he comentado antes era creo que era Scarf y le metí Terremoto al Mega Magwile que lo maté entonces por lo tanto con Tiranitar con la salvajada de ataque que tiene no estaba seguro pero creo que sí que le daba cao y como veis Primarina pues en el primer turno si hubiera metido en el primer turno Terremoto habría perdido directamente a Mamoswine y habría sido también un golpe bastante duro porque como podéis ver el Terremoto le hace daño pero no lo suficiente como para para llegar a matarlo y aquí ya pues Tapulele pues puede hacer daño me habría venido también muy bien si el Tapulele hubiera sido Scarf y la verdad es que tenía que haberlo hecho porque siendo Scarf a no ser que él llevara que otro Pokémon en el equipo como Terrakion o alguno así rápido que con el Scarf superó la velocidad de mi Tapulele tampoco podía hacer mucho planteé bastante mal el combate la verdad me arrepiento mucho de ello pero bueno una partida es una partida y hemos venido a la LCE pues para aprender y conocer gente más que nada el resultado yo no lo saco a concluir y ahora veis como saca Terrakion uno de mis Pokémon favoritos y dejo que me destroce con su cabeza hierro y bueno pues prácticamente esta es la sentencia del combate que se lleva a la victoria el señor Njet me ha gustado mucho combatir contra ti has jugado bastante bien y nos vemos en el siguiente vídeo adiós hasta la próxima